Música Palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Viernes de la décima semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 27 al 32 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído que se dijo a los antiguos no cometerás adulterio Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer Ya cometió adulterio con ella en su corazón Por eso si su ojo derecho es para ti ocasión de pecado Arráncatelo y tíralo lejos Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado Córtatela y arrójalo lejos de ti Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo También se dijo antes el que se divorcie Que le dé a su mujer un certificado de divorcio Pero yo les digo que el que se divorcie Salvo el caso de que viva en unión ilegítima Expone a su mujer al adulterio Y el que se casa con una divorciada Comete adulterio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la segunda antítesis, la del adulterio En el Antiguo Testamento el adulterio es una violación del derecho del hombre Con el sexto mandamiento la ley prohibía el adulterio El adulterio es una injusticia y lo mismo el deseo de cometerlo Jesús revoluciona completamente la moral Lo que cuenta para él es la limpieza del corazón, su interior Lo que mancha al hombre no es su cuerpo, sino su mente Su deseo, su intención Para él mi deseo es algo tan culpable como el mismo adulterio Jesús introduce un nuevo valor El respeto profundo del otro sexo La nobleza del amor La sentencia de Jesús sobre la mano o el ojo Que son ocasión de pecado Son un llamado a suprimir las causas que provocan el tropiezo El ojo simboliza el deseo Y la mano la acción Hay que eliminar el mal deseo Con la pureza del corazón Y la mala acción con la ayuda al prójimo El cuerpo humano no es malo Pero el cuerpo puede llegar a ser tentador Si te arrastras al pecado ¿Cómo reaccionar? Dice Jesús, quítatelo Vencerse a sí mismo Incluso muriendo Si hiciera falta para bien del otro La tercera antítesis es sobre el divorcio Los fariseos interpretan el tema del divorcio Desde Deuteronomio 24, versículo 1 Que permite al varón expulsar a la mujer Divorciarse de ella Mediante un acto de repudio Jesús rechaza esta ley Y la reemplaza con la intención original de Dios Expresada en el rato del Génesis 1.26 Jesús no tolera ningún motivo de repudio Excepción señalada a la unión ilegítima Sería el caso de los que no están casados El divorcio es una injusticia contra la mujer No basta el documento legal para justificar la acción Si alguna cosa, persona o lugar Te sonó canción de pecado Aléjate de ellos Pues es mejor no tenerlas Que perder la vida en Cristo Es mejor dejar o alejarse de una amistad De un lugar, de un trabajo Con todo dolor y la pérdida que esto significa Si esta amistad, lugar, trabajo Están siendo la ocasión de pecado Hay que saber renunciar a algo Para seguirle en su camino Saber prescindir de lo que nos estorba Y hasta mutilarnos Ejerciendo un control sobre nuestros deseos Gustos y ocasiones de tentación Que el Señor los bendiga Y no hay la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones